Misa del Gallo de Nochebuena 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 Partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se me ha entregado por vosotros. Y al terminar la cena, tomó el cal y lleno de vino, volvió de nuevo a la tercera gracia y lo pasó a sus amigos, y se lo dio diciendo, tomad y bebén todos de él, porque este es el cal y lleno de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, queridos padres, al celebrar la gloria de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos que el Padre la vida el cal y de la salvación, y te damos gracias porque nos ha servido de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos haga vivir unido ahora cuanto nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extensión, por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda también a nuestros hermanos que han muerto, familiares, amigos, conocidos, acógenos con amor en tu casa. Ten en ser con la vida de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre, San José, los apóstoles, y cuando fueron tus amigos a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Ornipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo con el rito de la Virgen, por los siglos de los siglos. En el momento en que se prepara el Cádiz, cuando se presenta el ofertorio, a los sacerdotes, nos invita a la historia que hagamos una oración que va a ser como un capullo, que la sacó así en secreto, y dice que el misterio de este agua y este vino, nos permita vivir la realidad del misterio de aquel que, compartiendo nuestra humanidad, nos permitió participar de su divina. Un hermoso intercambio. Para hacernos vivir la vida de Dios, no nos la dan sobre el rey, sino que se impobreció y vivió nuestra vida. Pues desde esa pobreza nos vio sobre la salvación, porque necesitamos que nos envíe su reino y que nos envíe a cada uno de nuestros pasos y que si le aportan la fuerza, nos delpan de la vida y que nos ayude en esa lucha que no es el enemigo, con el mal al que no logramos pensar de todo. Nos sentimos hijos necesitados de él, pero también enriquecidos por su presencia. Y por eso, con alegría, le sigo una oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro amor de cada día. Perdonad nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos a lo que nos sorprende. No nos deje caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, por ser de nuestra paz. Así, ayudados con tu misericordia, viviremos siempre libres de pecado, protegidos de todo temor, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú dijiste un día a los apóstoles que la paz es dejo y paz es dejo no tengas en cuenta nuestros pecados sino a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consélemos paz y unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y como familia de Dios nos damos la paz gracias gracias este Jesús es el Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la paz muchos son los otros limitados a su vez Señor, no se olvide de que el Señor me hace gracias gracias a Dios como una santuaria amplia nos recordaremos cinco personas a la reunión así que vamos a que esté más próximo y así a que se va la copia gracias Amén. 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 Silencio. Amén. 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 a cuando el rebosado se levanta el rebosante de vos el misterio del nacimiento de Cristo concederos en otra gracia de la misma vida santa y llegarás en un día a la perfecta comunión con Cristo en su gloria por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios es todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todo vosotros antes de este bien me invitan que así en la celebración de la noche buena sea un momento hermoso para dar la gracia a todos los que hacen posible este tiempo especial en la vida de la parroquia a quienes hicieron posible cada uno de los signos y comunicos que hemos tenido durante este tiempo en la viento y en la mitad en la coronada viento todos los necesarios en cada celebración aquí nos preparó una línea de todo este tiempo que son manos que no se ven y tiempos que no se cuentan pero que que hace posible nuestra celebración pues gracias a todos aquí nos ayudaron de estar un cuidado del templo de la limpieza del templo de la preparación del bebé de la preparación de todos los signos muchísimas gracias a todos un servicio hermoso a la comunidad y yo creo que hay que agradecerlo de sí únicamente quiero agradecer también la tarea y el esfuerzo de los que se encargaron de ayudar a vivir este tiempo a los más pequeños los catequistas los que se llevaron de acuerdo con los pequeños los que prepararon la misa de las familias que celebramos el día 16 los que estuvieron detrás de esa comida de familia de la roca que celebramos ese mismo día un montón de cosas que hay que preparar un montón de malos y un montón de buen corazón yo creo que hace posible todo este todo este es la diversa de este tiempo así que gracias muchísimas gracias a todos gracias a Cristina a las rodallas que han acompañado cada una de las misas de luz la rodalla de los divinos de Santo Domingo que está mañana en la celebración de la tarde la rodalla de los divinos de Salvador que ha recibido un poquito de esfuerzo ya lo hacemos disco de platino en estos días y que hacen pues también especial de la celebración a quienes nos han acompañado aunque no fuera la misa de luz como el grupo Renacente ha acompañado también alguna de nuestras celebraciones quería dar gracias por los gestos de solidaridad que hemos acompañado que han acompañado desde este tiempo por la iniciativa de la rodalla de El Salvador de la recogida de medicamentos fundamentalmente para enviar a Venezuela de un festival a favor de Bombay con el que colaboró la rodalla lo divino de Santo Domingo de todos esos gestos preciosos que se han hecho acompañando en este sitio o en este otro yendo a cantar a este sitio o a este otro y alegrando la vida de la gente yo creo que precioso también creo que gracias también la tarea de todos los voluntarios de todos los detalles que hubo que mirar para hacer una comida especial en domingo hacer dos días con los personajes que viven sin hogar en la isla de la Palma y que es un tubo hermoso y el Santo Domingo creo que son un montón de cosas hermosas que le dan sentido a la Navidad ojalá que siempre vividas como si fuéramos niños en un pescénico en un pañal ojalá de nuestra pobreza de nuestra sencillez enriquecer la vida de los otros que yo creo que eso es lo más bonito gracias de verdad a todos por esta hermosa celebración pensaba que que hoy he celebrado tres Navidades y las tres Navidades en la campilla estaba rebosada en la cárcel en Calcina y en el Salvador yo soy un grupo un nuevo sacrosismo podemos celebrar así y sentirnos familia en torno al nacimiento del Señor así que gracias de verdad a todos muchísimas gracias me gustaría felicitarle la Navidad personalmente pero si si le doy a besar el niño y le felicito la Navidad a donde le doy la felicitación pues salimos mañana ahora sí entonces yo creo que tengo dos super colaboradores aquí que son Imae de Juan que yo creo que me van a echar una mano ¿cuánto están Imae de Juan? sí y entonces mientras yo le voy a besar el niño uno se pone volcada y le da la felicitación de de Navidad se parece un poco para que para que los de la izquierda me digan que son un poco distintos que la derecha ¿no? ¿te dormiste Juan? no ¿y tú igual? ¿tampoco? bueno pues ya son ahora gracias de verdad a todos gracias a él y yo sé que no le voy a que se lo diga para que las caras que aquí tienen otro color y otro y otro brillo porque vienen de fuera también si tienen una palabra para ellos y le voy a muchísimas gracias como esto es ahora me ha dado poco podemos escuchar el resto del disco ¿no? Ramón y y bueno gracias de verdad a todos hermosísimas en el nombre del Señor podemos ir en paz bien termina esta retransmisión y posiblemente según como esté el tiempo o sea si lo respeta pues podamos ver un pasacalle podemos ver un pasacalle de la rondalla de Vino de Salvador escuchamos esta noche La Palma de Vino de Salvador 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 por el sendero por el sendero perfumando alegría por el lucero un lucero que brilla en el portal a ver que a idea Dios anunciar la Palma la Palma la Palma de Vino de Salvador y esta nadie es de fuera para mi y Dios anunció que el viene la alegría porque ella viene en el río barcelera de ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!